Esta semana vamos a tener un encuentro con el licenciado Gonzalo Gómez Flores, Secretario General de Gobierno, para revisar la reunión inmediata con Carlos Ortega Carricarte, porque al terminar el 2017 hubo dos situaciones muy importantes que quedaron pendientes, como lo es el pago de la CPC, la compensación provisional compactable, como es el tema del incremento salarial a los niveles de carrera magisterial. Estos poco más de 37, 40 millones de pesos, que van a beneficiar, en el caso del primer concepto, la CPC, a todos los trabajadores de la educación. Y en el caso del segundo, pues obviamente que impacta a quienes tengan algún nivel de 7A, 7B, 7C, 7D o 7E. Eso por mencionar algunos. Pero por otra parte, vamos a trabajar con colegios de bachilleres, ya que, si ustedes recordarán, el día 20 fue el plazo oficial para pagar aguinaldos, mismos que no se efectuaron en ese nivel, pero estuvimos trabajando con el Secretario General de Gobierno, con el Secretario de Educación Pública, con el mismo Secretario de Administración y Finanzas, y logramos que el día 21 se le pagaran aguinaldos a 1.700 trabajadores de base. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!